¡Y listo! Steven 2, tú serás el inteligente. Steven 3, tú serás el gracioso. Steven 4, tú serás el sensible. Y yo... seré el apuesto. ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Estoy de acuerdo, amigo mío! Steven 4, ¿qué estás haciendo? Tú no eres el gracioso, Steven 3 lo es. Bueno, somos la misma persona, así que todos somos igual de graciosos. No, no, fue una observación demasiado inteligente para ti, tres. ¡Tú eres el gracioso! Espera, ¿cuál soy yo? ¡Rayos, número dos, tú eres el inteligente! Oigan, si el Steven original es el apuesto, ¿significa que los demás no lo somos? Nada de eso, todos somos extremadamente atractivos. Busquemos empleo como modelos. ¡Oigan! Ninguno de ustedes es el apuesto, ¡yo soy el apuesto! Ah, no, quise decir que... decidimos... Denme cinco... ¡Ay, un quinto Steven! ¡No! ¡Cinco minutos de descanso! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Sí! 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 ¡Sí!